Buenas, en el vídeo de hoy vamos a enseñar cómo hacer un termo casero con un bote de cristal que tengamos por casa. De esta forma lo que vamos a conseguir es que lo que nosotros llevemos al trabajo o a donde sea se mantenga o caliente o frío durante más tiempo. Por ejemplo, si queremos llevar una sopa, un té o cualquier cosa. Para ello vamos a necesitar el bote, dos tiras de papel de aluminio y dos telas que nosotros queramos y algo para pegar. Yo tengo una pistola de cola caliente pero os valdría cualquier pegamento. Lo primero que vamos a hacer es coger una de las tiras de papel de aluminio y envolverlo. Esto va a ser lo que nos va a aislar. Lo colocamos bien, no hace falta que lo pegamos y el fondo también. Luego cogemos una tela y la pegamos. Yo lo que voy a hacer es poner primero una tira de pegamento para que se me sujete. Se me acaba la barra para que se me sujete el inicio. En este caso ya la he cortado del tamaño adecuado. Solamente tenemos que darle la vuelta y pegar la segunda. Le echamos igual que antes una tira de pegamento y ahí está. Le vamos a poner una segunda vuelta tanto de papel albal como de tela para hacerlo todavía más aislante. Volvemos a repetir. Lo enroscamos bien el papel albal, le doblamos la culera y le ponemos la tela que vamos a ver por fuera. Yo he escogido esta amarilla para que haga juego con la tapa pero podéis decorarlo de la forma que queráis. Repetimos la misma operación de antes, pegamos el inicio de la tela y lo enroscamos. Ya os digo que esto luego lo podéis decorar como vosotros queráis. Y al final le volvemos a hacer la tira. Y aquí lo tenéis. Ha sido sencillo. Ahora mismo si echamos algo caliente se nos va a mantener durante mucho más tiempo. Si necesitamos algo frío lo podemos meter al frigorífico para que dure todavía más. Y llevar por ejemplo el agua fresquita cuando vamos de paseo. Espero que os haya gustado, que os animéis a hacerlo. Si os ha gustado darnos un me gusta, suscribiros a nuestro canal y también podéis seguirnos en nuestra página de Facebook. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!